A la vez en Carcelén Estamos ahí ¿Se acercó la televisión? ¿Otra vez? ¿A la vez en Carcelén? ¿Como está Boques? Esto es Carcelén ¿A la vez pareces si cerramos mejor? Acá los chicos me están secuestrando, por favor, auxilio ¿Estás saliendo el teléfono? ¿Te parece si cerramos mejor? bueno dale dale ves ya me estan cerrando aca no puedo escaparme listo ya no puedo salir ya estoy encerrado es para que el aire descondicionado no salga ah listo no se hace una excusa bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver y